Criterio social, integralidad y capacidad de adaptarse al cambio hacen parte de un menú más completo de habilidades que deben desarrollar los empresarios y los emprendedores. De eso vamos a hablar aquí en Negocios en tu Mundo. Para hablar de esas características que debe tener un empresario en el mundo actual tan cambiante, me encuentro con la doctora Lina Vélez de Nichols, la presidenta de la Cámara de Comercio de Medellín. Para antiguo, bienvenida a Negocios en tu Mundo. Muchas gracias por la invitación. Nos encantan estos temas. Usted enfatiza muchísimo en la importancia de que los empresarios tengan un criterio social, que estén conectados justamente con esa sociedad. ¿Por qué es tan importante? El criterio social es esa capacidad que tenemos que tener todos los empresarios de entender que estamos dentro de un entorno. Y pensemos solo en los clientes. ¿Cuál es la primera condición para que un cliente consuma un producto? Que él tenga esa necesidad y que alguien se la pueda solucionar. Entonces, ¿quién lo produce? Tiene que pensar siempre en ese cliente. ¿Cuáles son las condiciones sociales de ese cliente? ¿Cuál es su capacidad de compra? ¿Cómo le atiendo a su necesidad? Me acuerdo de un profesor de Derecho Penal que en su primera clase nos decía Muchachos, el único negocio bueno es cuando le va bien a todas las partes. Hay que entender quién es esa otra parte. Y adicionalmente en el mundo actual, esa otra parte no son solamente mis compradores. Esa otra parte es mi entorno familiar, esa otra parte es mi entorno en la comunidad, esa otra parte es el entorno internacional porque ahí está la competencia. Tener criterio social es lo único que le permite a un empresario entender el mundo que lo rodea para saber realmente él como empresario cuál es el componente que tiene que llenar en ese mundo. Hay una segunda característica que tiene que ver con la integralidad, esa capacidad de mirar el mundo no en un entorno aislado sino en un contexto o en diferentes contextos, lo local, lo regional, lo nacional, lo internacional. Vamos a explicar ese concepto. Es que la palabra integralidad ya mira más hacia el ser. Entender esa palabra tan compleja que es ser humano. Ser humano significa que desde su vida personal tiene que haber un respeto impecable por todos los principios, el respeto a la familia, el que decide tener hijos, entiende que lo primero son los hijos, el respeto a sus padres, a sus antepasados. El ser humano tiene que mirar también en el mundo empresarial entonces su entorno en la empresa. Es decir, todas las personas que trabajan en una empresa son seres humanos, tienen sus propias preocupaciones, hay momentos en que están más alegres, hay momentos en que tienen preocupaciones y ese ser humano tiene que ser capaz de trascender, entender que si somos capaces de hacer un camino, eso es lo que van a recordar de ese ser humano y de esa empresa. Las empresas siempre están asociadas a seres humanos y esa integralidad en el ser es la que finalmente logra que una empresa se destaque en el cumplimiento de sus objetivos y sus metas. Doctor Alina, hay un tercer tema que es bien interesante y usted lo resaltaba, que es lo que tiene que ver con la capacidad del empresario y de ese emprendedor para adaptarse al cambio, porque sabemos que hay un mundo en donde las reglas de juego varían con mucha facilidad. ¿Qué les podemos decir a los empresarios sobre esto? Sí, así es. A mí un ejercicio personal que me gusta mucho para mí, para los hijos, para los familiares, es que en un ambiente aparentemente quieto ellos observen y aunque el espacio está aparentemente quieto, siempre hay movimiento, siempre hay cambios. La sola luz del día es un cambio. Es muy difícil para el ser humano entender ese cambio y aceptarlo, no realmente como un problema, sino como un gran reto. Para mí la palabra que más define el progreso es cambiar de problemas. Nunca los problemas están resueltos. Ese cambiar de problemas es progresar. Por eso, progresar es cambiar de actitud, es aceptar que el mundo se transforma y que como empresarios tenemos que atender ese mundo transformado. Y ligada a esa capacidad de adaptarse al cambio, pues también viene esa capacidad que hay que desarrollar, de aprender de manera permanente. Cuéntanos sobre ese tema. En algunas de las conferencias que he tenido la oportunidad de escuchar, oía algún día alguien que decía, la diferencia entre un niño y un adulto es que un niño dedica seis o siete horas diarias a ir a estudiar y los adultos dedicamos siete, ocho horas diarias a trabajar. Pues resulta que no deberíamos perder esa costumbre. Estudiar no es necesariamente sentarnos en una escuela a aprender. Estudiar es tener la capacidad de entender que cada día hay algo nuevo para aprender. Y no se aprende solo estudiando, se aprende mucho de los otros, se aprende mucho de la competencia, se aprende mucho de observar el entorno. Por eso la vitalidad del ser humano es la apertura que tenga todos los días a aprender algo nuevo. Y no es solo de tecnología. Hoy, por ejemplo, yo digo, todos tenemos que entender que el mundo hoy sigue siendo un mundo tan absolutamente diverso como tenemos que aprender de la cultura musulmana, aunque hoy la veamos muy lejos. Son parte del mundo, por poner un solo ejemplo. Doctora Lina, muchas gracias por acompañarnos aquí con ese tema tan interesante en nuestro programa Negocios. Bueno, muchas gracias. Esperamos que sea muy útil para todos los oyentes. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.